...y han pegado nada... ...así, salud, salud... ...tengo que... ...tengo que... ...tengo que... ...es que... ...tú digas así, sólo... ...yuto quiere poner... ...dijo, señora, pero no... ...no te pongas yuto, digo, los lados no es yuto... ...después de haber tomado... ...la vamos a... ...tú digas las tortillas, tía... ...te vi con el cariño... ...que adoraste... ...dormir entre mis brazos... ...te adoré... ...te vi con el cariño... ...que adoraste... ...dormir entre mis brazos... ...te adoré conmigo... ...que ingratitud... ...amor como me pagan... ...nunca pensé... ...que tú me abandonarás... ...y al recordarte a ti... ...me cuesta lágrima... ...que en cada lágrima... ...se muere nuestro amor... ...¿cómo dice? ...y al recordarte a ti... ...me cuesta lágrima... ...que en cada lágrima... ...se muere nuestro amor... ...secilita... ...con provecho... ...dale Gustavo... ...alte ahora por favor... ...listo... ...que vive Ecuador... ¿Hay ecuatorianos? ¡No! ¡Ya! ¡Eso! ¡Cuándo es el cielo! Qué ingratitud, amor, cómo me pagas Nunca pensé que tú me abandonaras Y al recordar que a mí me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Y al recordar que a mí me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor ¡Muchas gracias!